Venga, de 4 cifras 3.754 partido 25 otra vez ¿Qué pasa? Que se te da muy mal, como lo sabes, si no has hecho ninguna Venga ¿Te doy? Ah, vale, entonces vamos a hacerla Ya me puede denunciar que vea el vídeo por intento de agresión a un niño Es que me da igual Venga Todavía que me lo clava en el ojo el boli ¿Alumno mata profesor? No, profesor salva la vida porque lleva gafas A ver, ¿cuántos números cojo? 2 ¿A cuánto cabe? 37 entre 25 37 1 Bien Pones el 1 Y ahora haces ¿Qué hago? Eh... Como me ha enseñado, 5 por 1 Vale, ¿cuánto es? 5 por 1, 5 Hasta 7, pongo el 5 aquí Hasta 7, 2 No me llevo ninguna Y ahora, 1 por 2 1 por 2 2 Hasta 3 3 1 Bien Ahora bajo el... 5 Venga, ¿a cuánto cabe 125 entre 25? Yo ya lo sé 6 6 por 2, 12 Por eso el método que te explica tu profe es una... Espérate, lo voy a decir bien Es una mierda ¿Vale? Vamos a hacerlo con el 6 Venga Si lo haces con el 6 te queda 6 por 5 30 30 Te llevas 3 De 0 a 5 van 5 Y ahora 6 por 2 12 13, 14, 15 ¿Te pasa? 15 se pasa de 12 No puede ser 6 5 Tiene que ser 5 Tiene que ser, ¿no? Claro Vamos, que es 5 Ah, entonces Venga ¿Por qué me ha dicho que...? Porque tú tienes que probar para aprender, chiquillo Venga, eso me ha dicho que eso Y yo le he dicho que él lo ha aprendido O sea, o sea, con el método Me ha dicho que eso no vale Vale, no vale Pero a ver si te vale Y te va soltando hasta que lo hagas Ya lo estamos haciendo como lo hace tu maestro ¿Vale? Venga, ahora 5 por 5 Ah, 25 De 25 a 5, ¿cuántas van? 0 Y me llevo 2 Y ahora 5 por 2 10 Y 2 14 Ah, no, 12 Que digo Y de 12 a 12 ¿Cuánto van? 0 Fíjate que da 0 Ahora bajo el 4 Y como no cabe 0 al cociente Bajo la cifra siguiente Y como no hay Se acabó ¿Otra? ¡No! Pues si sabes que la vamos a hacer, chiquillo ¿Qué más te da? No Venga, dime un número Eh, un 0 No, otro número Un 1 Venga Y yo lo digo, yo lo digo No, no hay 1 ¿Tú ves esta mano? No ¿La quieres ver más cerca? ¿Eh? Eso es lo que voy a decir De mi madre Sí, ¿no? Pero Pero Está aquí en la boca En la boca Clarito Pero nunca la he hecho 24 ¿Qué? 24 Vale, 24 está bien Entonces tu profe dice Que hay que coger El primero de este Con el primero de este ¿No? Sí Venga, vamos a probar ¿A cuánto cabe? Eh, a 4 A 4, ¿no? Sí Bien A ver si cabe Se puede pasar ¿Vale? Se puede pasar Si se pasa Cogemos la anterior Y ya está Y ya seguro que no se pasa Venga Bueno, casi seguro 16 Venga De 16 a No, de 6 a 12 ¿Cuántas van? ¿De 6 a 12? Sí 7 Ah, de 6 a 12 6 6 Pero ten cuidado Porque nos llevamos una 7 No 6 Y me llevo una ¿Vale? Espérate 4 por 4 16 16 De 6 a 12 Van 6 Y me llevo una Y ahora 4 por 2 8 Y una 9 De 9 a 9 Me he pasado Me he pasado Me he pasado ¿Lo ve que me he pasado o no? Sí Entonces tiene que ser 3 Ponemos el 3 Ponemos el 3 Y hacemos Venga Dímelo tú Con el número 3 12 12 De 12 De 2 a 2 De 2 a 4 Estamos restando Ah, de 2 a 2 De 2 a 2 Y me llevo una Y ahora ¿Y ahora? ¿Qué hago? Pero que baja ni baja Si todavía no termino de restar Chiquillo Venga Otra vez 3 por 4 12 Hasta 2 Me llevo una Del 12 ¿Y ahora qué hago? 12 hasta 12 Cero Otra vez ¿Te acuerdas lo que hemos hecho antes o no? ¿Qué hacíamos? Ni idea, ¿no? Multiplicamos un número Y luego restábamos Venga 3 por 4 12 Hasta 2 Cero Y me llevo una ¿Y ahora qué hago? Resta el ¿No? Ah, multiplica 24 por 3 Sí, pero ya he multiplicado el 4 Y lo he restado Ahora tengo que ir con el 2 2 por 3 12 2 por 3 Ah, 6 ¿Y una que me llevo? 7 De 7 a 9 ¿Cuántas quedan? De 7 a 9 Sí Bien ¿Vale? ¿Ahora qué hago? Bajo el 4 Bien ¿Qué número crees que cabe? A 5 ¿A 5? No, no, no A ver ¿A 1, 1, 1? ¿A 1 por qué? No Porque lo dice Porque este es un 2, ¿no? Y este es un 2 O tu pe... Es que el método de tu profe Es una patata frita No, de aquí Es que una patata frita ¿Qué quiere que te diga? Es una patata frita Sirve lo mismo Para hacer división Es una patata frita Aquí tienes que coger 2 Entonces 20 entre 2 cabe a 10 Pero 10 no puede ser Probamos con el 9 a ver Vamos a probar con el 9 Venga 9 por 4 9 por 4 De 36 De 36 hasta 4 O sea, de 6 a 4 ¿Cuántas van? Tengo que restar, ¿no? Sí De 6 a 4 Ah, de 6 a 4 Sí, tú coges los últimos Sí, tú coges los últimos 2 2 2 2 De 6 a 14, venga De 6 a 14 9 por 2 9 por 2 ¿Y 3 qué me llevaba? 18 21 Tú ve que me pasa, ¿no? Porque esto es 20 Entonces no puede ser 9 Tiene que ser 8 Venga Irene, ¿se puede saber qué hace? Escondía ¿Qué hace? Buscando una cosa ¿Una qué? Una cosa Oh Venga 8 Vamos 8 por 4 36 32 que diga Venga Te lleva 3 32 De 2 a 4, ¿cuánto van? De 2 a 1 Aquí me he dicho Tú piensas De 2 a 4 Ah, de 2 a 4, ¿no? Cuidado que me llevo 3 ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Eh, multiplica Eh, eh 2 por 3 ¿Por 3 por qué? Ah, no 2 por 38 No El 3 ya lo hemos hecho Ahora vamos por el 8 12 ¿Qué tengo que hacer? 8, 12 y 6 Bien ¿Y 3 que me llevo? 19 19 ¿Hasta 20? ¿Cuánto van? 1 1 Bien Y ya bajamos el último Que es el 1 Venga 121 Entre 24 ¿Cuánto crees que cabe? Bueno, como te dice tu profe Coge Es que el El primero No vale Tienes que coger los dos primeros Claro 12 entre 2 ¿A cuánto cabe? 12 entre 2 Espera, espera, eh 6 Vamos a probar con el 6, ¿vale? Vale Te da gusto Pero vamos con el 6 ¿Te da gusto de qué? Venga Si te pongo 12 Pero vamos a ver, chiquillos Que no Seguimos Bueno, ya, ya Seguimos Eso, venga 0 ¿Qué? ¿Qué cuento tenemos que hacer ahora? 6 por 4 6 por 4, ¿cuánto es? Me llevo 2 Y de 4 a 11, ¿cuánto van? ¿De 4 a 12? A 11, porque este número es un 1 6 6 ¿Y te veo? ¿Ya va a pasar? Porque no deja las drogas ¿Eh? De 4 a 11, ¿cuánto van? ¿De 4? Tío, te metes de todo, tío 7 Y me llevo 2 ¿Y qué me queda por hacer? Venga Tienes que multiplicar 7 por 2 No 7 no ¿Por qué número vamos en el cociente? Venga 6 por 2, 12 ¿Y 2? Me paso ¿Ves que me paso o no? Sí Entonces no puede ser 6 Tiene que ser 5 Por el culote la inco Venga Nada Venga ¿Ahora qué? Pongo el 5 Venga De 0 a 1, ¿cuánto van? De 0 a 1, 1 Me llevo 2, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Qué cuenta tengo que hacer? Multiplicar 5 por 2 ¿Cuánto es? 10 ¿Y 2 qué me llevo? 2 ¿Y de 12 a 12? 0 Somos los mejores ¿Lo encuentro o no? Sí Vaya por Dios